Bienvenido a lo más vendido, y mejor calificado. Sombrero protector contra el sol, antirrayos UV. El sombrero de protección solar para exteriores está hecho de tela ligera, para senderismo, kayak, jardinería, viajes, pesca, playa, piscina o cualquier otra actividad deportiva al aire libre. Para uso durante toda la temporada. La amplia gama de usos diarios, así como viajes, actividades al aire libre y muchas otras escenas. El sombrero te protege de la fuerte luz del sol. Puede usarlo para caminar, para la playa, para pesca, sombrero para caballero, para la jungla, como gorra de senderismo. Borro de sol clásico al aire libre, de alta calidad, suave, de secado rápido, ligero y acogedor. La máscara y las aletas son extraíbles. La solapa larga protege su cuello de las quemaduras solares, y la solapa oculta del cuello se formará como sombrero de cubo para el uso diario. El borde ancho y la cubierta del cuello proporcionan protección solar adicional y un fácil almacenamiento. Unisex talla única. Diseño de malla en ambos lados, excelente ventilación para mantenerte fresco en verano. Banda de sudor que dispersa la humedad con cordón ajustable, a prueba de viento, transpirable y de secado rápido. No pierdas la oportunidad de adquirir este gran producto en la tienda en línea de Amazon. Todos los enlaces en la descripción. Suscríbete para recibir novedades de los mejores productos en línea.